A 385 familias de Puerto Valdivia, EPM les está reconociendo el valor de las afectaciones por cuenta de la contingencia de la hidroeléctrica y tuana. Este instrumento del Plan de Ordenamiento Territorial, cambiamos de tema. En total se tuvieron en cuenta 1.459 familias que al 12 de abril de este año ya estaban autorizadas para regresar a sus hogares y se realizaron 981 visitas para determinar el estado de las viviendas. Según el diagnóstico del Politécnico Jaime Isaza, no se presentaron afectaciones de las 596 de las viviendas visitadas. La valoración de las afectaciones por vivienda va desde 100 mil pesos hasta cerca de 9 millones. Los residentes o propietarios de las viviendas afectadas podrán reclamar inicialmente el 80% del valor de las reparaciones y una vez entreguen las evidencias de los trabajos adelantados, recibirán el 20% faltante para cubrir la totalidad de los costos. Gracias por ver el video.